Genera un poco de risa, de verdad, muchísima, y curiosidad, como ciertos equipos favorecidos históricamente por largo tiempo por el arbitraje, ahora traten de menopreciar o al menos querer aludir a que Cristal está siendo el favorecido hoy en día. ¿Cómo están gente del futbolero? Soy yo, tu celeste favorito, otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas. Muchachos, esto a mí ya me parece muy gracioso, ¿en serio ustedes creen que el arbitraje favorece a Cristal? ¿Ustedes creen eso? ¿Se olvidaron todo lo en contra que pasó con Cristal el año pasado? Todo, absolutamente todo. Y te hablo mal de clausura recta final. Ya es muy gracioso, ¿eh? Pero bueno, acá está de moda decir con Cristal. ¿Se olvidan los favorecidos que fueron Alianza Lima, que fue universitario? Universitario el año pasado, te pongo la pregunta. ¿Cuántas rojas mereció en el Monumental? ¿Cuántas? Y no fueron. Alianza Lima, ¿cuántos goles debieron ser anulados? ¿Cuántos penales no debieron ser cobrados? Ahí sí se olvida. ¿Qué le vas a decir, no es el año pasado? No, todo queda, todo queda en el historial. Si quieres de verdad, ponos a ustedes mismos a decir, este partido favoreció a Cristal, Alianza y la U. Saca tu cálculo y dime tú mismo, ¿a qué equipo favorecieron más? No de este porque recién empieza, sino del año pasado. Hablemos con datos, hablemos con seriedad, no simplemente de la boca para afuera y sin ningún argumento. Soy John Celeste, este es el futbolero, y acá la Celeste va con todo. Pero acá somos, Fuerza Cristal. Gracias.